Suena la cara y papa Llegaste a mi con eso de vacilar Un ratito conmigo hizo pensar que algún día Te ibas a enamorar de mi Llegaste a mi con ganas de lastimar El amor que te daba y sin pesar de la nada Te fue a enamorar de mi Y ahora dices que no puedo alejarte de mi Es que en verdad tu me quieres Es que en verdad tu me quieres Olvídame si puedes olvidarme Yo no hablar y yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no hablar y yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no hablar y yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no hablar y yo no quiero olvidarte Llegaste a mi con eso de vacilar Un ratito conmigo hizo pensar que algún día Te ibas a enamorar de mi Te ibas a enamorar de mi Llegaste a mi con ganas de lastimar El amor que te daba y sin pesar de la nada Te fue a enamorar de mi Y ahora dices que no puedo alejarte de mi Es que en verdad tu me quieres Es que en verdad tu me quieres Olvídame si puedes olvidarme Olvídame si puedes olvidarme Olvídame si puedes olvidarme Yo no hablar y yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no la voy, yo no quiero olvidarte Olvidame, total yo no quiero